El Foro Automotriz La Escala 2024 se convirtió en un espacio de encuentro y aprendizaje para cientos de estudiantes universitarios, quienes destacaron la oportunidad de conocer las diversas empresas del sector. Está bastante complejo, hay bastantes empresas en las que ahorita por el semestre en el que estoy, son varias empresas las que puedo aplicar para mis prácticas y hay bastantes cosas que entran en lo que es mi rubro de mi carrera, automotriz, cajas de protección. Me ha parecido bastante interesante el tema de algunas empresas, las ofertas de trabajo, bueno yo como estudiante he preguntado sobre ofertas de trabajo para residencias y me ofrecen, en algunas empresas me ofrecen la oportunidad de quedarme incluso a futuro. Además el Foro Automotriz La Escala 2024 sirvió como vitrina para mostrar el talento y la capacidad de los estudiantes de educación técnica del estado. Un claro ejemplo fue la presentación de un vehículo eléctrico desarrollado por alumnos del CONALEP en tiempo récord. Bueno principalmente cuando entramos a este lugar a los autos, que la verdad no habíamos visto cómo están hechos, de este lado de CONALEP el auto solo lo había visto en Facebook, en redes sociales y me pareció muy bien. Los estudiantes expresaron su agradecimiento al gobierno estatal por brindarles la oportunidad de participar en este tipo de foros. Coincidieron en que estas iniciativas son fundamentales para fortalecer sus conocimientos y abrir nuevas puertas en su ámbito académico y profesional. Me parece muy bien, o sea es un impulso muy bueno para los jóvenes que a lo mejor no estaban tan abiertos, entonces como que te den este tipo de información, este tipo de foros, me está muy excelente. El Foro Automotriz La Escala 2024 reúne a más de 52 expositores, entre proveedores de la industria automotriz y diversas universidades. En sus stands, los asistentes pueden encontrar una amplia gama de productos, servicios y opciones académicas relacionadas con el sector, desde las últimas tecnologías en autopartes hasta programas educativos especializados en ingeniería automotriz. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores.